Hola, yo soy Karen Polinesia. Y yo soy Lesslie Polinesia y somos del canal de Musa. Y hoy les vamos a hablar sobre optimización del canal. Nosotros empezamos en YouTube porque mi hermano nos empezó a hacer muchas bromas y pues como de venganza, nosotros se las regresábamos. Entonces, así fue como empezó nuestro primer canal en YouTube. Y bueno, yo después tenía como mucha curiosidad de enseñarles lo que a mí me gusta y me apasiona que es la cocina. Entonces yo le dije a mi hermano, le dije, déjame hacer un video de cocina. Y me dijo, ¿por qué no mejor haces un canal? Entonces dije, bueno, está bien, pero pues qué más le metemos, ¿no? No solamente será de cocina. Entonces le dije a mi hermana que me ayudara con las manualidades y cosas así. Maquillaje, todas esas cosas. Y así es como empezó. Decidimos lanzar el canal porque también nos dimos cuenta que en nuestra audiencia había muchas mujeres y nos pedían así como, oye, enséñanos cómo te arreglas o cosas así. Entonces decidimos que era importante hacer algo para esa audiencia que nosotros teníamos. Lo que nosotros hemos hecho para que este canal de Musas sea más grande que nuestro canal, bueno, nuestro primer canal que es de bromas, fue la constancia. Porque, o sea, aunque puede ser difícil hacer muchas bromas, no siempre caíamos. Entonces, Musas, bueno, tutoriales, siempre teníamos algo que hacer y siempre teníamos videos que subir. Entonces, yo creo que ese fue factor de que Musas creciera más rápido que Platica Polinesia. La constancia. Nosotros elegimos los temas de los tutoriales dependiendo de la temporada y también de lo que nos esté pidiendo a nuestra audiencia. Por ejemplo, si nos piden que hagamos un tutorial de uñas o también de, oye, Karen, enséñanos a hacer un pastel de chocolate. Entonces, yo veo, bueno, ya son varios los que me están pidiendo un pastel de chocolate. Entonces, pues, voy a hacer eso. Entonces, todo depende de la audiencia, lo que nos pide y también lo que nosotros vemos que se necesita dependiendo de la temporada. Nosotros elegimos el título del video dependiendo del contenido del video. Por ejemplo, si yo voy a hacer un pastel de chocolate, pero es fácil, pues entonces tengo que ponerla en el título que es fácil. Para que la gente se entere que esa receta va a ser fácil, sencilla y a lo mejor rápida. Entonces, hay que elegir palabras claves y claras que describan completamente lo que tú vas a enseñar en el video. Si tú les pones un título atractivo de que, no sé, nosotros que enseñamos como cocina o manualidades, unas manualidades súper rápidas, súper fáciles o cuatro ideas para regalarnos en San Valentín. Entonces, tienes que atrapar a tu audiencia con la primera palabra, bueno, con el título del video y con la miniatura. Eso creo que es lo más importante en un video. Nosotros creemos que las miniaturas son importantes porque es tu carta de presentación, o sea, el usuario entra a YouTube y lo primero que ve, pues son miniaturas, ¿no?, de los videos. Entonces, tu miniatura tiene que comunicar, describir el contenido del video, de lo que van a ver. Nosotros tenemos estandarizadas nuestras miniaturas para que ya detecten que es un video de nosotros, de los polinesios. Lo que yo recomiendo que en la miniatura tiene que decir lo que vas a mostrar, bueno, en este caso como es de Musas, mostramos el producto final para que cuando vean, digan, ah, yo quiero hacer esta bolsita o yo quiero hacer este pastel. Entonces, tenemos que mostrar en la foto el producto, pero también tienen que tener como una palabra o dos palabras que describan qué es lo que están viendo. Las letras tienen que ser claras y la imagen también tiene que estar estandarizada no solamente para el explorador de la computadora, sino también para los celulares. Nosotros creemos que los tags son muy importantes porque es como va el usuario encontrarte cuando busque algún video. Por ejemplo, si busca uñas fáciles y tú pusiste en tus tags fácil, uñas, decoración de uñas, rápido, también los tags tienen que describir el contenido del video. O sea, no hay que poner cosas que son falsas cuando vas a enseñar a lo mejor cómo hacer uñas y pones maquillaje. Entonces, eso no. O pastel. O pastel, no. Así no funciona. Nosotros subimos dos veces a la semana contenido al canal de Musas porque los usuarios siempre nos estaban pidiendo más contenido. Era de, ay, por favor, enséñanos, esperar toda una semana, nos decían, para otro nuevo video. Y, pues, entonces dijimos, bueno, si somos dos podemos hacer un video cada una, cada semana. Sí, de hecho nos tardamos aproximadamente un día en grabarlo y después en editarlo. ¿Otro día? Otro día. Entonces, dos días para grabar y editar. Entonces, sí, es súper, súper pesado un tutorial. Yo creo que es importante que si tú le dices al usuario o a tu suscriptor que vas a subir video dos veces a la semana, una vez a la semana, lo cumplas porque la gente como quiere ver lo que haces y entonces está esperando como cada semana o cada tres días ver tu video y, pues, que no lo subas, pues, decepciona a tu audiencia. Sí, claro. Y, pues, simplemente se desuscribe y va y busca un canal que sí cumpla. Exacto. La estrategia de programación que nosotros seguimos para crear el contenido y sacarlo es dependiendo de las fechas importantes que se tienen al año. Por ejemplo, en tutoriales es muy importante Navidad, Día de San Valentín, a lo mejor verano por los outfits que te puedas poner. Entonces, nosotros nos fijamos cuáles son las temporadas fuertes y, dependiendo de eso, nosotros programamos los videos para que salga contenido específico para esas fechas. Siempre cuando sacamos un video, comunicamos en todas nuestras redes sociales de cada uno de que ya salió un video nuevo y, también, al día siguiente, en la mañana, lo volvemos a hacer por si los usuarios que no lo vieron pudieran ver después la publicación. También en el Call to Action, al final, promovemos los videos nuevos o los videos anteriores y, pues, también con colaboraciones o menciones de otros usuarios de YouTube nos ayudan mucho. El consejo que yo le doy a los nuevos creadores que quieren hacer contenido para YouTube es de que sean constantes, que hagan algo que les guste, que les apasione. También que sean muy creativos, ya hay mucho contenido en YouTube y se puede crear todavía más y diferente. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que un creador debería de saber para hacer contenido en YouTube. También acuérdense que es importante tener optimizado todo su canal, tener estrategias de programación y ser profesionales. Espero que les haya servido estas recomendaciones y si quieren saber más denle click aquí y si quieren ver nuestro canal denle click acá.